Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chagallon chicos, vamos a empezar con un nuevo episodio de Dutch Warrior chicos, así que nada, acuérdense que es una misión que nos van a pagar 168.000, no vamos a agarrar ni fama ni nada, así que eso. Se me dice que no han encontrado ninguna señal de actividad pirata, así que cuando apenas encontremos algo, bueno, se va a saber. No hay nadie en el lugar, pareciera que los que cuidaban salieron a hacer un patrón, o sea, a dar una vuelta, a mirar qué onda. Pero, pero eso no quiere decir de que no nos van a entrar, entonces quiero saber por dónde podrían entrar. No quiero separarme tampoco. Perdón. Ahí. Es enemigo y contacto, a ver dónde están. ¿Dónde? No lo veo Ah, allá Perfecto, ya los vimos Eso era lo que quería saber De dónde venían Ya saben que estamos acá, así que No hay mucho que esperar, son tres Ahora, pueden ser tanques Pueden ser titanes, son diferentes opciones Tenemos, para el parecer no hay torretas Fíjense que no hay torretas Así que pongámoslo por el lado positivo Estamos bien Ahora voy a colocarme Esperarme ahí nomás Y voy a moverme aquí Junto al lado de mi otro titán Me gusta trabajar en equipo Vienen para acá Eso es un titán Ahora no es un titán grande, es un titán perro Yo le llamo perro Porque son chiquititos Es como un perro Pero claro, es más difícil que el otro Ese es un titán grande Relativamente más grande Son tres titanes Otro titán perro Eso me dolió Pero bueno, vamos a encargarnos primero Yo creo que me voy a tirar contra él Que ese es como el más Más complicado de todos Le revento el brazo Así que todo perfecto Y ahora me voy a tirar Contra este pequeñito Que está acá A todo A todo joder Y también le hice bastante daño Es pirado, dice Uy, qué buena Va a estar fácil No está difícil Para nada Ese chiquitito no te va a hacer nada No va a romper mi escudo Ni cagando Y ese Son dos perritos Y un titán normal Ni siquiera grande Más o menos pequeño ¿Ustedes creen que me va a hacer algo? No Corre por tu vida Hijo mío Porque te voy a matar Ya Ese me atacó Decentemente Un titán perro Que ataca decentemente Le doy Le doy el crédito Un ataque mínimo Pero bueno Le doy el crédito Como les vuelvo a decir Pero este tipo Se va a ir la verga Ahí quedó Y por si acaso Te pego Piloto incapacitado Así que ya no hay nada más que hacer Entonces me voy contra el titán Porque claramente Quiero irme contra él Podría tirarle así Y hacerlo verga Pero te fallaría Fíjense el porcentaje Ataque 30 35 Pero si me voy con Ataque tierra Tengo más posibilidades De pegarle Entonces me lo tiré abajo también Piloto incapacitado Así que Muy fácil eso Ya no puede hacer nada El otro titán Pero Va a tener que correr O sea Me va a atacar Sí o sí Pero no Ay ¿Qué le hirieron? Le hirieron Le hirieron Le hirieron No puedo estar Contratando gente Acá a rato En serio Voy a acercarme A pegarle Se cayó Inconsciente O sea Tienen que parar Y no sé Qué hacer Ahora me hirieron Eso es algo Que me molesta Porque queda Incapacitado Para poder Pelear Tener 20.000 personas No me conviene Creerán Nos atacaron Dropshipping Ya están Aterrizando Así que Todo bien Hemos completado La puta misión Ahora ¿Qué hice? Me ocupa el tema Porque es eso Ahora No deberían de haberlo herido Pero bueno Pienso ¿No? No sé Está Misión completa No sé Bueno Tengo un problema Serio Con el tema De las heridas No tengo No sé Si tengo Como una estructura Para poder sanarlo O se demoran Demasiado En sanarse Esto es un problema Esto es un problema Dice que Claramente Pusieron su Su confianza En una buena compañía Como la nuestra Así que Todo bien Tengo un guanerío Pero ese es el único tema Como lo único Que estoy viendo Hasta el momento Que me está ocurriendo Bastante No sé si he seguido Pero me ocurrió Ya una vez Y supuestamente En 17 días La tipa se curaba Pero No me he fijado Me tengo que meter A la barraca A ver qué anda No sé Vamos a ver Ya 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 barracas aquí y acá sale la cantidad 13 días 68 días 26 días 68 días es demasiado tiempo no puedo hacer un dismiss ese soy yo o sea pero 68 días es mucho 26 días igual es mucho no sé si puedo hacer algo habrá algo que pueda comprar para que se recuperen estos son son los soldados no es que no quiero empezar a despedir gente o sea por ejemplo un ejemplo esta chica son 13 días bueno aguantable pero 68 días son demasiado son 26 días está bien pero 68 días es demasiado te voy a tener que dejar ir yo creo si es que voy a contratar una persona más y y los que vayan cayendo los voy a tener que ir despidiendo porque no me no sé si puedo mejorar mi mi nave esto de acá ven me eche estos son nuestros puntos de de curar que son 16 nada más claro y tenemos pienso que tal vez dejarlo ir por ejemplo estoy gastando no plata pero estoy gastando puntos en gente que necesita recuperarse a ver que me dice Darius vamos a ver que me dice es muy importante él te enseña cosas pero no es a lo que voy es que yo llego al aprendido harto tienes a Yang que es el que te explica y tienes aquí el panel donde tú te encargas de hacer tus reparaciones y tu mierda es realmente el daño que nos han hecho es muy muy poco así que la modificación que se hace es prácticamente nula y el costo es cero entonces pero tenemos que contratar gente porque no porque no tenemos a ver es muy caro bueno prefiero contratarlo a él son 36 lucas que me voy a gastar son 36 mil que me estoy gastando en un tipo porque lo necesito porque lo necesito pero fíjense que aquí ya no hay más o sea tampoco es que pueda despedir todo el rato gente y lo necesito por el simple hecho de que necesito hacer plata y aquí podría enviar a uno de uno a seis dice 17 días de viaje esto es viajar hasta este lugar para conocer a nuestro cliente pero tenemos aquí no hay prioridad o sea acá no está la prioridad pero está ahí aquí no aquí hay que matar a una figura pública que está haciendo weas estúpidas así que voy a negociar esta y toda la plata we heard you're competent nursery we've been having some trouble lately están teniendo unos problemas y saben lo que yo soy entonces son 17 días se están se están recuperando se van a recuperar no no sé no hay tan grave problema en eso por lo menos pero es claro esperar 62 días no puedo es demasiado tener un espacio ocupado para 62 días es muchísimo está muy bien hecho este juego ya se recuperó una chica y al otro le quedan pocos días también y viene el día del cobro ya llegamos a detroit no todavía no solo quiero ver una cosa nada más ya se recuperó una chica eso es bueno y aquí está la otra son 17 días y acá hay más misiones había y por haber entonces nos vamos a ir a lanzar yo creo porque hemos venido por esta cosa y bueno entonces tenemos a nuestra chica y tenemos a uno por si acaso salir algo mal pero bueno todo está bien vamos a ver hay que esperar es lo que hay muy bueno muy bueno me entretienen muchísimos muchísimos y estamos comenzando recién ni siquiera hemos hecho contratos grandes ni nada estamos haciendo contratos pequeños viste le miraron una figura pública que importante eso es para ayudar al gobierno y nos están indicando dónde están los malos dice que nos tenemos el tiempo para llegar allá entonces yo no me confiaría o sea a ver no me confiaría después lo voy a decir yo no me confiaría ahora no no quiero exponer a nadie a nada son dos más el que está allá son tres ya es un tanque ok no me preocupa simple esos no me preocupan este puede ser un titán tal vez no es un tanque por favor no salgas herida hija mía porque no te quiero no quiero que te hieran viene otro más ok un perro tengo que correrme rápidamente acá por favor mueve de rápido necesito que saltes a una posición más viable así y voy a afinar la mira con los tanques primero los tanques son la prioridad en este momento o sea podría acercarme así y tenerlos a todos a la vista ahora el tema es que claro si me voy a acercar el perro se me va a tirar a mí entonces me voy a tener que tirar contra el perro más lo evadió bastante no importa voy a atacar físicamente 45 resiste hija no quiero que te hieran es lo único que no quiero el perro viene nos va a atacar lo vamos a moler a golpes así que uy falló que bueno casi pasa su armadura no no necesito que te mueva no necesito que ataques allá necesito por favor dejame que no la hieran por favor no la hieran está en riesgo así que está todo bien ahora voy a tomar la decisión de atacar no le digo que bueno voy a avanzar atacarlo no voy a no voy a quedarme parado no me hizo nada está herido está herido está herido está herido está herido está echando para atrás hacia mi lado qué imbécil pero me va a atacar o sea me va a atacar sí o sí no te están haciendo nada tranquila hermana tú te vas a ir a ver mejor dicho te vas a ir acá directamente estamos bien ahora tú hermana se están yendo los tanques o sea están buscando una posición para poder dispararme ¿no? el que me preocupaba ya está 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 finito está ahora yo siempre como que cuando intento pegar pegarle ahora que fallo me llegó unos cuantos no llegas si llegas totalmente ya entonces se está acercando a otra mierda y pareciera que no sé si es solamente ese así que voy a correrme definitivamente vamos a esperar que se mueva se va a mover a ver a ver se está yendo a otro lado no ahora es raro porque no no sé si viene tiene que ir para acá si viene para acá estoy seguro es gigante es gigante es gigante no quiero pegarle a mi amigo eso es lo que quiero evitar estoy un poco arriba de él ese si es pesado es máquina pesada yo creo que me voy a acercar con los dos y los voy a tirar al suelo a golpe a golpe nomás pero voy a voy a entrar con ella primero yo creo no necesito acercarme tanto lo tengo al lado piloterío dice y voy a hacer exactamente lo mismo estamos al lado más que eso no necesitas acercarte ese tipo tiene que irse de ahí porque si no lo va a atacar igual puta lo vivieron cuántos días va a ser ahora esa mierda detesto cuando lo hieren loco puedo acercarme a pegarle a ver no le pegué no le pegué qué tontera me la va por favor que no me rompa nada voy a atacar voy a atacar no más necesito es que lo que pasa es que tengo 95% de posibilidades de que le llegue bien eso fue bueno eso fue bueno que le hice dice que fue un ataque crítico no sé si fue así la verdad se va a correr se me va a pegar por atrás estaría parece no le pegaron no le pegaron no le pegaron no tiene brazos solo tiene un cañón y ahora tú te vas a encargar de hacer el siguiente ataque y ahora tenemos cagado va a caerse bien ok piloto incapacitado nos van a pasar a buscar y misión completa chicos así que nada eso va a ser por el día de hoy ya saben suscríbanse dejen like comenten de los amigos compartan el canal y los veo en un próximo episodio de metal tech quiz